Muy buenas noches, damos comienzo a la conferencia postpartido ante News con Fernando Bravo. Les pido por favor nombre y medio ante cada pregunta y una pregunta por medio, por favor. Buenas noches Fernando, Florian de Palma para Racing Positivo. Quería preguntarte por qué decidiste incluir a Gabriel Auche en el once titular en lugar de Agustín Ojeda que venía siendo titular en esa posición. Gracias. Buenas noches a todos. No, cambiamos el sistema, cambiamos la forma de jugar, por eso Agustín era una posición más centralizada y que trataba de buscar todo lo que sea a la línea de tres posible de ellos, con el lateral como la hacen, tratar de la presión de Roger y Gaby y Juanfer. Fernando, ¿cómo estás? Agustín Dreyacá, estamos en vivo para Somos Racing. No sé si pudiste notar si en el gol de Martirena se vivió una especie de desahogo en el grito de gol de la gente. Te quería preguntar si tanto vos como los jugadores lo sintieron de esa manera y si este partido es el puntapié inicial para que Racing retome con la confianza y sea el equipo que alguna vez supo ser el año pasado. A ver, de pensar en lo que podemos ser es muy difícil saberlo por un partido, así que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir de la misma manera de trabajo, corregir errores, ir tratando de buscar todos los aciertos. Sí, obviamente que el partido mismo fue una situación de una explosión sobre el último minuto, porque generalmente cuando vos ganás un partido en el último minuto la eufería es mayor y más como se estaba dando el encuentro y la situación del empate de ellos. Fernando, ¿cómo te va? Estamos en vivo para Tays Sports. ¿Crees que fue una muestra de carácter otra vez? Al igual que con San Lorenzo, que arrancaron abajo rápidamente después de lo que fue el partido Copa Argentina y hoy cuando parecía que lo tenían controlado, llegó cerquita del final el empate y se pudieron sobreponer y ganarlo sobre el final. ¿Crees que lo ves al equipo con esa muestra que imagino todo técnico necesita? Sí, pero no lo veo solamente por el resultado. La muestra de carácter, la forma de jugar, hoy fue un partido muy intenso desde lo físico, de muchos duelos individuales, donde tuvimos varias situaciones para poder concretar. Entonces el carácter y la entrega que tienen estos chicos en todo entrenamiento, en todo partido, cada día es muy valorable. Fernando, Ariel Lechita Ludeña para... ...que siempre apoyen y que siempre estén en una situación donde los chicos estén y eso es importante. Yo confío en todos los jugadores que están aquí. ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo, cómo? No, no es a ver, lo dije el partido pasado. Tienes todas las condiciones para ser un jugador... Cierto. ¿Por qué? Si, pues se va a vender. Voy a tener que ir a schon. Vamos a hacer nada. ¿Por qué? Mací, para estar nada. Buenas noches Fernando Iván Levato para Racing Radio y Rock and Goal, estamos en vivo primero que nada, felicidades por la victoria se habla mucho de obligaciones de ser campeón pero quiero preguntarte, ¿qué sentís vos que se menosprecian un poco los títulos que ganaste con Racing, la Supercopa y el Trofeo de Campeones, que por ahí se le baja un poco el valor de ciertos sectores del periodismo y hasta de la gente del fútbol a ver, yo lo tomo como lo que es, que es un título esa es la realidad creo que a lo largo del tiempo cada título que gané como futbolista todos fueron importantes hay algunos más, otros menos hay otros que lo siento yo es más importante por determinadas circunstancias pero creo que ganar un título no es tan fácil entonces yo le doy valor, los chicos le dan valor y eso creo que en ese momento también se le dio mucho valor a ver, tenemos la obligación vuelvo a repetir la misma respuesta que dije el otro día que se malinterpretó tenemos la obligación de tratar de ser campeones no te puedo decir que vamos a ser campeones porque hay un montón de equipos que quieren ser campeones y tenemos esa obligación tenemos la obligación ahora, principalmente de clasificar y de entrar a las copas esa se podría decir como una obligación el campeonato falta un montón todavía Fernando, Fabián de María estamos en vivo para The Sports te pregunto por el funcionamiento del equipo y si crees que encontrás yo sé que partido a partido podés ir variando de acuerdo al rival pero si estás encontrando un poco el equipo ideal y si no estás sufriendo y crees que al no sufrir tantas bajas y recuperar jugadores se pueden caminar Racing para mantener una regularidad mira, ahora que justo tocaste el tema de los lesionados tuvimos los menos lesionados este año que el año pasado en cantidad de partidos no, porque está bueno explicarlo porque en cantidad de partidos jugados a este tiempo teníamos menos partidos jugados el año pasado en un transcurso creo que de 10, 11 meses hicimos la valoración con los médicos y tenemos menos lesionados este momento sí que hubo por ahí en distintas circunstancias en distintos partidos en el momento dos o tres jugadores por determinadas situaciones de partido que pasaron pero tuvimos menos lesión desde lo muscular a ver, cuando es un deporte de contacto cuando hay un golpe ya no se puede pensar o trabajar sobre esa manera y si estoy encontrando el equipo yo siempre más o menos tengo la misma manera de trabajar trato de que los chicos estén todos a disposición que todos estén conociendo lo que tenemos que hacer hay momentos que cambiamos dependiendo del rival eso lo vamos analizando y lo vamos viendo hoy creía que era un partido más para jugarle por banda con Gastón y con Gaby y tener la seguridad de tener tres hombres posicionados y a la vez tratar de generar superioridad ahí Fernando, ¿cómo te va? Diego Lausán para Radio La Red te quiero preguntar como entrenador cómo tomás vos y con la experiencia que tenés algunos insultos del público sobre todo del local y si tenés que hablar con Romero cuando entra por el contexto por los silbidos no, con Maxi no hablo Maxi ya es un jugador que tiene muchísimo partido en primera división el grupo está con él y el grupo lo apoya esto son las situaciones que a veces ocurren en el fútbol y los insultos hacia mí decís no, no, yo siempre estoy agradecido a la gente porque viene porque está acá porque intenta que el equipo reciba y el equipo contagie como digo siempre que el equipo contagie desde adentro hacia afuera Buenas noches Fernando Martín para las bolas por New York sentís que en el clásico tiene una gran oportunidad de darle a la gente una alegría como fue la copa en Abu Dhabi cerrar la clasificación luego de la eliminación en la Libertadores y en la copa argentina tenemos que pensar en Godoy Cruz primero después veremos cómo estamos para Independiente Ok Buenas noches Fernando acá Mateo Basualdo para Minuto Deportivo Radio Concepto bueno, primero felicitaciones por esta gran victoria ¿qué tan lejos está Racing de encontrar el funcionamiento que vos esperás para este equipo? A ver es que el funcionamiento está está hoy creo que hicimos un partido muy completo desde los conceptos individuales que sabíamos que podían ocurrir en este partido es un equipo que tiene un gran entrenador que está muy trabajado que tiene movimientos que va cambiando de una línea de una línea de 3 a una línea de 5 a una línea de 4 y a veces es muy difícil ir corrigiendo durante el partido y era lo que trabajábamos hoy lo trabajamos el partido de esa manera un partido de muchísimos duelos individuales el equipo va creciendo lo digo siempre que los niveles individuales también van creciendo y eso es importante para el funcionamiento del equipo Fernando Ricardo Bucci para el gol de vestuario ¿qué final hubo hoy acompañado de la lluvia? ¿se tiene que sufrir tanto para terminar ganando los partidos? quizás parece que me terraso esto es un juego esto es un juego y a veces está está con las emociones con esas situaciones de de último minuto de errores errores propios de errores ajenos hay de todo entonces esto es un juego y así es el deporte Fernando David Pintos para el show de Racing y la como de Racing quería consultarte sobre el cambio del final de que hayan salido Roger y Sigali y que justo por mala suerte o o impericia haya llegado el gol del rival si ellos te pidieron ese cambio o por qué fue el motivo primero y principal Roger es el segundo jugó 45 minutos contra Huracán sí jugó 90 minutos el partido con San Lorenzo viene de una lesión y era el partido para tratar de de cuidarlo él me pidió jugar 5 minutos más de lo que yo tenía previsto con él que habíamos hablado que se sentía bien era un cambio que tenía pensado por una cuestión física de las cargas y luego luego también estaba con con una sobrecarga y nada el partido no estaba para para que juegue en un 90% y él mismo me dijo que no estaba para seguir y por eso hicimos el cambio buenas noches Fernando felicitaciones por la victoria Laureano García para Racing Maníacos te quería consultar respecto al cambio de fecha del partido con Godoy Cruz que te va a hacer llegar con un viaje a Mendoza y un día menos de descanso al clásico te quería consultar si eso considerás que le da cierta desventaja o no a ver estaba programado el partido el día domingo pero hay elecciones en Mendoza eso es lo que me dijeron ¿no? estamos de acuerdo que era así bueno entonces hay cosas que sábado no voy a jugar porque tenemos pocos días de recuperación para volver entonces tenemos que estirar el partido un día más gracias buena noche Fernando Fabricio de Sábado para el Mundo Deportivo Racing está líder Pundero y Invicto para qué que sentís para que está esta Racing ahora para seguir partido a partido para tratar de seguir creciendo de tratar de encontrar cada vez más más funcionamiento y más más acople de los jugadores que llegaron hace poco de que tengan minutos de que tengan la carga de entrenamiento que necesitan y eso es lo que necesitamos bueno Fernando Lucas Velocí para Somos Racing yo quería preguntarte más que nada consultarte Leo Sigali en el gol contra San Lorenzo fue directamente a abrazarte a vos y hoy en el segundo gol todo el plantel fue dirigido hacia Gaviota Arias que estaba muy conmocionado por el error que había tenido en el empate de Newells quería preguntarte si ustedes tratan de mostrar ese mensaje de unión entre el grupo y esa fortaleza mira si te digo que nosotros tratamos de mostrar eso seríamos unos falsos eso es natural le sale a cada futbolista y a cada persona sacala el fútbol yo creo que es algo natural y es más yo cuando hacemos el segundo gol lo hablo lo trato de mirar a Gavi porque Gavi está mirando hacia abajo entonces acá es algo natural si buscamos algo pensado y forzado a buscar eso seríamos unos falsos un hipócrita y no no hablaría bien de nosotros como personas Fernando buenas noches Leandro Sá para acá de la Gran Pasión quería preguntarle sobre Juanfer Quintero cómo lo notás vos posteriormente a los partidos porque notamos que está muy livial y que está jugando quizás más minutos de lo que imaginaba uno en los primeros partidos ¿Quién lo imaginaba eso? ¿Ustedes? Bueno nosotros sabíamos que podía jugar estaba en unas condiciones físicas muy buenas venía trabajando había hecho una pretemporada en su equipo anterior estaba muy bien y lo vuelvo a repetir creo que lo dije hace dos partidos atrás que lo veo muy muy como lo puedo decir muy comprometido con el club con el grupo se adaptó muy rápido a todos los chicos y tiene tiene algo que es muy importante porque siempre siempre pone la vara más alta al entrenador a los compañeros y eso está bueno desde el día del entrenamiento Fernando buenas noches María Fernanda Millán para Diario Az Colombia justo que estabas hablando de Juanfer te quería consultar cómo calificas esa sociedad esa dupla que están armando que se está consolidando en el ataque entre Juanfer y Roger que están los dos en muy buen nivel a ver son jugadores que también deciden también por su jerarquía por sus por sus movimientos hay determinadas pautas que podemos pretender o que queremos buscar donde poder lastimar al rival y eso también te la da la facilidad de los jugadores y ellos deciden adentro del campo por ahí hubo situaciones creo que con el partido de San Lorenzo que yo le dije a Juanfer que tenía una posibilidad de pase y remató al arco entonces es un juego constante de tratar de encontrar la mejor la facilidad de encontrar esa esa comunicación dentro del campo donde también él empiece a entender y a ver dónde están sus compañeros como fue el gol de hoy de Gastón porque nos quedamos con el pase de Agustín nos quedamos con el pase de Agustín y el movimiento de Gastón pero hay un movimiento creo que es de no, Roger no estaba allá en el segundo gol hay un movimiento que logramos sacar al defensor de ellos y era si sacábamos al defensor de ellos encontrar ese movimiento profundo a la espalda y eso es lo lindo que se trabajó que hay un pase de Agustín extraordinario hay una definición muy buena de Gastón pero hay un movimiento donde teníamos que encontrar el espacio Fernando ¿cómo está? Pablo Batistela para Esperanza Racingista ¿considerás que hubiese sido injusto si Newell se llevaba un punto hoy del cilindro? a ver esto es un juego a veces mereces a veces no mereces a veces ganas a veces perdes mereciendo entonces el partido fue lo que fue y este fue el resultado dos últimas preguntas ¿qué tal? Fernando Nicolás Tedeschini de Fútbol Pasión Permanente AM1010 era un partido en el cual los dos equipos estaban jugando por el liderazgo de su zona y eso puede haber sido la razón por la cual se dio un partido con dos equipos que jugaban buscaban mucho el arco y a lo mejor hubo muchos errores de un lado del otro esto es más por cómo jugaron los equipos o más bien por algunos errores individuales que se pueden dar como por ejemplo en el gol del empate son dos equipos son dos equipos que intentan y proponen jugar siempre entonces esos esos errores desde lo individual quedan más expuestos o se notan más pero son dos equipos que proponen que inician que tienen iniciativa de juego que tratan de finalizar que tienen transición entonces para mí para mi entender fue un muy buen partido de los dos equipos fue un lindo espectáculo para verlo y analizarlo mañana lo voy a analizar creo que casi dos o tres veces porque encima creo que es uno de los mejores entrenadores que tiene el fútbol argentino entonces es lindo es lindo enfrentarse a estos partidos a estos equipos donde hay duelos individuales porque desde desde la desde lo que vos llamás es por ahí una pérdida o algo que se perdió también hay una presión entonces hay que verlo de qué lado lo vemos si es de un error individual o de un trabajo que el equipo busca el error del rival entonces de los dos lados Fernando Martín y Daberry para Racine de Alma y esto es Racine durante este semestre en realidad durante todo el año se habló mucho de los refuerzos los que llegaban el recambio mucho, poco la inclusión a veces de los pibes por necesidad bueno hoy el partido de Colombo la asistencia de Juanfer I la asistencia de Agustín el gol de Martirena digo empiezan a mostrar algunas cosas jugadores que llegaron recientemente ¿sentís que tenés más armas ahora a pesar de todas las eliminaciones que en tiempo pasado? a ver son características de jugadores hoy los jugadores también están en muy buen nivel el nivel de Juan el nivel de Juan Ardoni el nivel de Nasa el nivel de Sigal y el nivel de Piovi creo que los niveles individuales de los chicos están muy bien los que llegaron se acomodaron bien y se acomodaron rápido tanto Roger Juanfer y tratar de encontrar siempre lo mejor para el equipo muchísimas gracias a todos y a todas buenas noches gracias